Bueno, la verdad es que esta es la segunda vez que lo grabamos, la primera vez... Pero ya se desvió el podcast, se ha desviado. Se mira un poco más a la cámara. Ah, sí. Para ser más participativo. Capaz, preguntar a la cámara, yo voy mirando un poco a la cámara, pero sí... No podemos ir comentando con la cámara algunas cosas. Claro, bueno, es mi sugerencia. También está. Hola gente, yo soy Natalia Jauregui y bienvenidos a este espacio donde vamos a estar hablando de maternidad y paternidad real. Un lugar donde somos más que papás. Vamos a echar chisme, vamos a contar un par de cositas. Así que esto es de tú a tú, la magia de ser padres. El día de hoy como primer invitado, tengo a alguien especial, muy especial a mi ciudad. Partender hace más de 12 años, docente hace aproximadamente 8 años, esposo hace 2, padre hace 1 y 3 meses. Bienvenido a esto que es de tú a tú, un proyecto que vengo ya maquinando hace un par de meses. Gracias por aceptar la invitación desde el primer mercado. Espero que lo disfrutemos y que tengamos algo más recontado de todo lo que ya hemos contado hasta ahora. Sí, sí, claro. ¿Quién es Luis Pinto? Creo que depende de quién le prometes. Un amplio espectro que se ha desarrollado en mis últimos años de vida. Hay un Luis Pinto bartender, hay un Luis Pinto docente, hay un Luis Pinto amigo, hay un Luis Pinto esposo, hay un Luis Pinto copa. Creo que hay muchos, hay un Luis Pinto al mismo tiempo, pero ¿quién soy? Creo que es un profesional del bar, amante de lo que hace, compromete. ¿Cómo llegaste a ser bartender? Estabas estudiando en mi vida civil, para los que no te conocen. Sí. Hace, bueno, yo soy bartender desde 2011, sacan sus cálculos y llegué totalmente accidental a la barra, en realidad llegué a ir al colegio y entré a trabajar en una empresa periclera, cosa que por default hizo que los familiares me consideren una persona muy apta de repente para estudiar ingeniería. Inicié como ingeniero industrial, posteriormente me pasé a la carrera de ingeniería civil, y comencé a estudiar y trabajar en paralelo en la universidad. Sin embargo, me pongo a pensar de repente que nadie me preguntó realmente lo que quería hacer, y algo que yo desee de repente cuando salí graduado en 2010, era ser productor musical. Me hubiera encantado, bueno, no lo descarto todavía, pero me hubiera encantado, me encantaría en todo caso, producir música con folclore. Entonces, de repente, en su época, soñaba con hacer electro tinku, zayatrans, o cositas así, medio enocadas, utilizando el folclore. Evidentemente, en Bolivia, hace casi diez años atrás, no había de repente una formación real en el sonido o en producción musical. Entonces, lo más cercano que vi hace 12 años era ser DJ. Me meto a estudiar para ser DJ, y accidentalmente caí en las barras porque justamente en la escuela donde se comenzaron a desarrollar los cursos, comenzó a tener éxito y abrió su propio barcito, donde justamente los estudiantes para ser DJ se ponen en práctica, y un día el bartender principal se faltó, y me preguntaron si me animaba a reemplazarlo en un turno, y por supuesto acepté. Y ahí fue una locura, porque el trabajar de nuevo, ser parte de la fiesta como que fue muy loco, y a partir de ahí me enamoré. Entonces comencé a... Siempre lo hemos dicho, ¿no? La barra no se te elige, no eliges a la barra. ¿Soñabas con ser papá? Extrañamente sí. No sé si decir soñaba, pero sí deseaba. Porque siento que un sueño es como algo que no lo vas a alcanzar, pero desear pues ya es algo de repente un poco más palpable a la realidad. Lo querías, o sea, de verdad decías algún día voy a ser papá. Sí, y está raro porque si hago una introspección en mi vida personal, capaz yo no tengo como una figura familiar, o una, claro, la figura de familia... ...formal, tradicional. ¿Qué pasa? Mamá y papá se separaron cuando yo nací, papá se fue fuera del país, mamá me acompañó hasta cierto momento, y también decidió posteriormente, por darme mejores expectativas de vida y un mejor futuro, también salir del país. Y yo me quedo siendo criado durante gran parte de mi infancia, toda mi adolescencia y parte de mi adultez, con mis abuelos por parte de madre. Entonces, abuelo y abuela, mamá, abuela y papá, abuelo, no me hicieron faltar nada. La figura paterna y materna la tengo por ese lado. Entonces, creo que recibí un gran ejemplo de amor, creo que recibí un gran ejemplo de paternidad y maternidad y de incondicionalidad por parte de mis abuelos. También si veo un poco más en trasfondo mi abuelo, mi familia por parte de mis abuelos es una familia grande, es una pareja que tiene cuatro hijos. Entonces, papá, esta idea de ser numerosos en la familia como que me quedó. De hecho, cuando nos conocemos hace ocho años, te comenté en algún momento que me deseo relacionado a la familia, relacionado a la paternidad, era ser papá de tres niños, varones de preferencia. Entonces, ya vamos por uno. Pero si me preguntás ahora si deseo a los tres, capaz ya no estoy tan perfilado a los tres, pero sí, definitivamente creo que anhelo uno más y eso es lo que hemos conversado como pareja. De tener un hijo o hija. Dios sabrá lo que nos va a mandar dentro de un par de añitos. No estamos apresurados, si lo queremos. Pero... Eso seguramente lo vamos a tener un poquito más adelante. ¿Qué cambio crees que hubo en ti como Luis Pinto? O sea, ¿cuál es la diferencia entre el Luis Pinto antes de ser papá y el Luis Pinto ahora siendo papá? Creo que ninguno. Lo veníamos conversando hace un par de días y creo que... Bueno, a ver. Objetivamente, yo no sentí ningún cambio como hombre, como papá, durante el periodo de gestación. Entonces, desde que se me dio la noticia hasta que llegó Luis Andrés a este mundo a través de tu cuerpo, yo no sentí ningún cambio en lo personal. Capá, comencé a engordar, cosa que no he tenido que hacer. Pero seguí siendo bartender, seguí siendo docente, seguí siendo esposo, seguí siendo amigo. Entonces, durante el periodo de gestación, durante los primeros nueve meses, no hubo un cambio en mí. Capá, el tema de ansiedad comenzó a aumentar y la preocupación de qué hacer con el dinero. Pero es alucinante y suena muy cliché, pero los bebés vienen con su marraqueta o colbrazo, vienen bendecidos. El tema de dinero no ha faltado, tanto para nosotros como para él. Evidentemente hay meses, bueno, hay días dentro del mes que nos toca batallar un poco en lo económico. Pero Luis Andrés no ha hecho que cambie casi nada de mí. Ahora, si me preguntas de su nacimiento, de su legada, al día de hoy, un año y tres meses, creo que ha cambiado en mí, mi cuerpo. Estoy un poco más gordito. Pero definitivamente algo que no ha cambiado, pero sí que lo siento un poco, no perdido, pero sí me siento ausente de, es en lo profesional. Extraño mucho estar al 100% detrás de una barra. Extraño mucho estar 100% creando cocteles. Extraño mucho estar liderando un equipo. Extraño mucho mi profesión. Y la extraño, pero al final fue decisión mía apartarme un tiempito. Porque con Luis Andrés, evidentemente es un niño que necesita en este momento un poco más de atención. Atención que vos y yo hemos decidido dársela y hemos decidido como pareja ordenarnos. Entonces, al día de hoy no estoy tan presente en mi trabajo, en mi profesión como tal. Porque me gusta estar con mi hijo, me gusta estar acompañándolo, me gusta ayudarte, para que vos también crezcas personal y profesionalmente en muchos aspectos. Pero sí, capaz no ha cambiado nada, pero sí extraño estar un poco más en lo que amo, tanto como a mi esposa, como a mi hijo, que es mi profesión. ¿Qué esperabas cuando decías algún día voy a ser papá? ¿Qué esperabas de eso? ¿Crees que cumplió tu expectativa o crees que fue totalmente diferente a lo que pensabas? No, estoy viviendo una paternidad ideal. Y es loco que cuando uno entra en la paternidad y en la maternidad, evidentemente, la sociedad te llena de miedos. Te dice, no vas a dormir, tu vida va a cambiar, vas a sacrificar un montón de cosas. Y hasta cierto punto sí es real todo lo que te dicen. Pero siento que no es tan extremo. Entonces, yo estoy viviendo como me imaginé que iba a ser. ¿Duro? ¿Difícil? ¿Agotador? No sé qué palabra encontrar para romantizar este aspecto, pero la sonrisa de ese niño hace que todo el sacrificio se sienta nada. El abracito que te da, el que te muestra sus dientes chuequitos recién saliendo, sus balbuceos. Entonces, creo que todo eso suaviza todo el tema de cansancio y sacrificio. Pero creo que estoy viviendo una paternidad como creo que es. Y aparte, capaz, introduciendo un tema muy personal, yo decidí romper una cadena que heredé, que fue la ausencia de mi padre. Mi papá por temas personales, que lo hemos intentado conversar, pero al final todavía no sana la herida de mi parte. Mi papá decidió alejarse del concepto familia y de repente se asustó un poco de la paternidad. Y capaz ahora lo entiendo, pero no lo acepto de todas formas. Entiendo que da miedo tener un hijo, pero mi papá fue una figura ausente en mi vida, que gracias a Dios no afectó a mi persona porque mi abuelo cubrió esa ausencia. Sin embargo, yo decidí no seguir ese ejemplo de abandono. Ese patrón. Y eso ha hecho de repente que tenga un compromiso mucho más real y leal con mi hijo y evidentemente con mi matrimonio. Entonces eso me ha permitido a mí que se me haga mucho más fácil aceptar todas las condiciones que vienen a través del sacrificio de ser padre. Porque yo quise justamente no tener esa relación de ejemplo en mi vida. Ahora, Luis Andrés tiene una condición con la que nació. Ya el otro día te dije que Luis Andrés es mucho más de lo que esperaba. Luis Andrés es un niño que llegó amado, llegó deseado. Y llegó con mucho más de lo que esperaba. El cojudo vino con un cromosoma extra. Entonces, sabemos que los cercanos conocen este aspecto. Yo sé que vos querés que esta iniciativa crezca y nos conozcan más personas, te conozcan más personas. Pero les contamos que Luis Andrés es nuestro hijo, nuestro primer hijo. Nació con síndrome de Down. ¿Qué sientes que ha sido lo más difícil de ser papá de un niño con síndrome de Down, con trisomía 21? Definitivamente todo el sacrificio que corresponde a las terapias. A ver, pero sacrificio, digo, en el horario, en nuestros horarios. Porque nos toca de repente sacrificar, no estar pendiente del celular, no estar pendiente de reuniones, tener que mover nuestra agenda para no fallar con todos los horarios que corresponden a las terapias. Claro, porque literalmente hemos acomodado nuestra vida a los horarios de la terapia. Tal cual. Ahora que venimos de una parte del año en la cual fallamos con la continuidad de las terapias y ahora queremos retomar. Pues sí, definitivamente nuestra vida se tiene que reorganizar en base a todas las sesiones de terapia que tiene que llevar Luis Andrés. Porque hemos decidido, como mamá y papá con un niño con síndrome de Down, darle todas las herramientas y estímulos desde temprano para que Luis Andrés tenga una independencia total de vida. Que a ver, suena muy romántico que depende de nosotros, ¿no? Pero definitivamente queremos hacer que ese niño se valga por sí solo en la vida. Y que la condición del síndrome de Down sea como decir, es gordo, es chato, es algo físico que no lo detiene y ni queremos que lo detenga para nada. A ver, es algo que hemos conversado como papás de un niño con síndrome de Down. Hay ciertas cosas básicas que tal vez otros papás que no tienen un niño con síndrome de Down las pasan por obvias. Y que para nosotros han sido pequeñas victorias. Que coma solo, que pueda masticar, que aprenda a masticar, que aprenda a sentarse. Que para nosotros han sido terapias y terapias y terapias para que lo logre. Tal vez para otras personas pasan de una forma normal y a veces se obvia, ¿no? Así, obviamente se tiene que sentar. Tal cual. Pero para nosotros ha sido... Se sentó. Claro. Y nos logró. Creo que esa ha sido una de las enseñanzas más grandes, ¿no? No dar por obvio las cosas que se supone que son obvias. Sí, sí. Bueno, técnicamente para los que no conocen esta condición, sepan que las personas con síndrome de Down vienen con una característica física que se llama hipotonía. Que es como flacidez muscular. Yo lo defino como flojerita muscular. Que básicamente lo que sucede con una persona con síndrome de Down es que tiene los músculos más débiles y hay que fortalecerlos para que mastique, para que levante los brazos, para que levante las piernas, para que soporte su propio peso. Entonces la hipotonía básicamente hace que se genere todo un retraso físico-motriz en su evolución. Bueno, entonces una persona con síndrome de Down, un bebé con síndrome de Down, no llega a caminar en los 10, 12 meses que normalmente cualquier bebé camina. No habla en el parámetro de 1 a 2 años tan fácilmente. Que eso, a ver, esto es algo que hemos ido aprendiendo con los profesionales con los que estamos, ¿no? O sea, nos han ido enseñando porque evidentemente cuando llegamos tú y yo a recibir la noticia de que Luis Andrés había nacido con trisomía, no sabíamos nada. Sí, no, definitivamente. Bueno, hay algo que ya lo había contado de repente en redes, pero cuando yo me enteré, por ejemplo, que los niños con síndrome de Down de los 80, los 90, los llamaban mongolitos. Para mí fue un choque bien frontal porque evidentemente en mi infancia, en los 90, pues yo le decía mongolito como un tema de insulto a personas de mi edad, sin saber como el aspecto que hay detrás de ese término, ¿no? Y la relación de repente que hay con las personas con síndrome de Down. Entonces hubieran informaciones como esas que comenzaron definitivamente a cambiar mi perspectiva. Y además a informarme de repente de la dificultad que tienen personas con autismo, síndrome de Down y otras características. Con otras condiciones. De entrar a colegios, de ser aceptados en trabajos. Entonces, no hace mucho vi el video de una persona con síndrome de Down en España que decía que el síndrome de Down no tiene nada feo, sino que lo feo está por afuera. Donde la sociedad es la que coloca los límites, donde la sociedad es la que te cuarta, la sociedad es la que te condiciona. Y definitivamente eso nos lo enseñó un pediatra amigo que nos dijo que decir síndrome de Down es como decir gordo, chato, tiene un lunar en la cara. Es una condición física que no tiene ninguna limitante siempre y cuando se estimulen todos los aspectos de la manera correcta. Entonces, pucha, vuelvo al cliché, pero nosotros queremos que Luis Andrés se larga el éxito, solo. Claro, nuestra meta como papás es que él vaya al colegio, vaya a la universidad. Se enamore, se emborrache, trabaja en un bar, lave vasos. Sin ningún tipo de condicionante puesto por la sociedad debido a que tiene síndrome de Down. Claro, sea jefe, sea líder. Esperamos mucho Luis Andrés y esperamos darle las herramientas para que eso mucho sea algo natural de él. No queremos forzarlo a nada. Y justamente dentro de esta idea de forzar, pues nosotros como papás primerizos capaz ya hemos cometido el error de en cierto momento de la infancia de nuestro hijo compararlo con otros bebés de edades similares. Entonces, cuando comenzamos a ver las redes sociales de mamás y papás amigos que han tenido hijos con parámetros de edades similares al nuestro, pues comenzamos a preguntarnos de por qué el nuestro no está gateando, por qué el nuestro no se está sentando. Eso fue lo más difícil, ¿no? Sí, claro, sacarnos de la cabeza el comparar porque definitivamente, y no lo digo porque nuestro hijo tenga un síndrome de Down, sino porque creo que cada bebé tiene su propio ritmo de avance y de evolución. Entonces, esto de estar comparando de repente con otros, o de repente comparando con los parámetros generales. Incluso dentro de los mismos niños con síndrome de Down, ¿no? En algún momento hemos hecho comparaciones y creo que eso tuvimos que en algún momento parar y decir dejemos de comparar porque nos hacía... Sí, 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 nos lastimaba porque en un momento pues sí comencé a preguntarte si era normal. Esto que es complicada para mí querer utilizar la palabra normal porque mi hijo es un niño normal y eso a mí nadie me lo va a quitar, sano y hermoso, pero normal es Luis Andrés. Entonces me cuesta mucho sacarme esa palabra porque evidentemente la sociedad me forza a de repente hacer esta comparación de normal y no normal. ¿Pero qué es normal y qué no es normal? Yo lo veo a mi hijo, tiene dos manos, dos pies, tiene cinco dedos en cada dedo, tiene los ojos hermosos, tiene un cuerpo perfecto, tiene una sonrisa hermosa, entonces yo lo veo y veo una persona normal. Como cualquier otra. Como cualquier otra persona. Quisiera que me cuentes alguna experiencia que hayas tenido con Luis Andrés que tú digas esto nunca me lo esperé al tener un hijo. Es un sex appeal malditango. Yo me lo monto al niño, salgo y si la sensación, todos y todas me miran. Pero definitivamente es raro la mirada porque a ver, vos me has enseñado de repente este aspecto del machismo y definitivamente cuando paso a ser que mujeres es como hay que lindo ser humano varón que está haciéndose cargo de su hijo. Y cuando paso a través de hombres es ¿y este? ¿dónde está su mujer? Me ha pasado un montón de veces en los taxis donde ¿y por qué está llevando su hijo a casa y su mujer no se hace cargo de él? Yo le he dado plata a mi mujer para que mi mujer lo recoja y vaya y haga y mientras yo estoy trabajando. Entonces como que ese nivel de micromachismo ha sido algo que me he dado cuenta. Y es chocante. Y es chocante porque a mí me gusta ser papá. Y es chocante porque a mí me encanta estar con mi hijo. Y es chocante estar dando argumentos de por qué me gusta estar con mi hijo. Cuando es mío, es amado por mí y es una forma de amor que genero en mi matrimonio. Y hemos hecho chistes sobre estos pero si yo salgo con él a dar una vuelta con el coche o a llevarlo al médico o lo que sea es como ah sí, normal, pues obviamente la mamá tiene que hacerlo. Pero si tú sales con él con el coche es como no lo puedo creer, wow, está dejando de hacer cosas por llevar al niño. Y es como no, pues sí, tal vez yo también deje de hacer cosas por llevar al niño. Pero bueno, alguna historia así que tú digas, como la de ayer por ejemplo, voy a contar esto. Ayer estábamos tratando de descansar, el niño se acababa de despertar y de repente se quedó callado. Esta historia es mía. Y cuando me doy la vuelta el niño había agarrado el popó de su pañal y estaba jugando con su popó. ¿Tienes alguna historia como esa? ¿Ya no puedes contar la del popó? Me da vergüenza, perdón, hace seis meses atrás fui al baño inocentemente y escucho un popó. Me río con vergüenza porque subestimé a mi hijo que estaba aprendiendo a dar giros. Recién llevaba dos días dando la vueltita. Ajá, cuando de repente ese golpe en seco fue mi hijo cayendo al piso de mi cama de 80 centímetros de alto, pegándose y comenzando a llorar como la víctima que fue. Yo tuve que levantarme la tasa, estaba en ese momento solo yo y mi hijo. Yo solamente, perdón, yo haciéndome responsable y cargo solo de mi hijo. Y fue loco porque claramente fue una irresponsabilidad mía no haberle colocado como un sistema de seguridad con cabeceras, qué sé yo, y haber subestimado la habilidad de mi hijo de darse la vuelta unas cuatro veces hasta llegar al perfil de la cama y caer. Y de repente lo que me ha condicionado ahora es que cada vez que escucho un golpe seco es preguntarme, el niño se cayó de nuevo, el niño está bien, ahora y ese sonido es del niño, entonces como que me ha creado. Ajá, porque claro, es un sentimiento de culpa el que tengo el haber desamparado a mi hijo en cierto momento. Claro, entonces me tocó salir sin limpiarme del baño a rescatar a mi criatura. Porque además estábamos acostumbrados a que lo dejábamos en la cama y el niño. Chill. Este que León Andrés siempre ha sido un niño tranquilo, ha sido, ya no lo es. Ya no, ahora que está aprendiendo a gatear ya no. Y espero que siga así, y espero que nos siga sacando canas verdes. Entonces esto lo cuento desde la confianza que me da de repente tu podcast, tu canal. Porque fue gracioso como el personal médico al que acudimos inmediatamente nos respondió. A dos pediatras les escribí. Sepan de que evidentemente yo sentí gran culpa porque también llegó aquí la señora Jauregui a reprocharme porque lo había dejado solo en la cama sin ningún sistema de protección en la cama. Entonces yo me sentí mucho peor porque claro, la confrontación que tuvimos con Natalia inmediatamente que llegó a la casa como a la media hora de contarle lo que había sucedido a socorrer a su hijo amado. Fue confrontarme y reprocharme. Claro, te dije que le pongas las almohadas. Entonces yo me sentí mucho peor con el achá que ya que me merecía, correcto. Pero inmediatamente después de confrontarnos, Natalia evidentemente fue a socorrerla al niño, llamando a nuestro pediatra de confianza y llamando a nuestro pediatra de cabecera. Y ambas respuestas fueron, bienvenido. Fue la primera caída, tranquilo. Me acuerdo que uno me dijo, ah bueno, es la primera, me avisas cuando sea la décima. ¿Está llorando? No, ya paro de llorar. Ah bueno, entonces está bien. Y fue como, es que no quiero que haya una segunda. Y algo que recuerdo mucho de una pareja de padres a las que admiro, que son Dani y Cami, saludos amigos. Entonces Dani y Cami nos comentaban de que los bebés están diseñados para aprender mediante el sacrificio de su golpecito. Claro, me caigo, me limpio y sigo. Sí, entonces los bebés tienen como esta característica Wolverine de golpearse y recuperarse. Entonces si veo una retrospectiva mía, claramente en mi infancia yo me rompí un huesito y sanó de maravilla. Claro, pero si uno se lo rompe ahorita. Claro, uno después de los 30 años ya es un cristal. Pero esto nos ha enseñado esta historia del niño que se cayó de la cama, nos ha enseñado de que capaz y nosotros como papás también debemos de no tenerle miedo a que el niño aprenda a su forma y a su ritmo. Entonces las caídas se van a dar ahora que está gateando, seguramente se va a tirar algo encima en lo que está gateando y agarrándolo y seguramente se va a golpear. Y nosotros vamos a estar ahí para socorrerlo, levantarlo y decirle que todo va a estar bien. Pero creo que eso también nos da una enseñanza de que como papá debemos permitir de que el niño vaya a su ritmo aprendiendo lo que le toca aprender. ¿Qué le dirías tú hoy a tu yo de antes de ser papá? ¿O qué consejo le darías? Ahorra un poco. Ahorra un poco. Ahorra un poco porque, a ver, yo no lo viví porque soy hombre, porque la naturaleza me permitió ser varón. Pero capaz, y esto lo vas a contar en confianza con otra persona, nosotros lo vivimos, pero capaz lo contés en redes. Cuando te sientas lista, pero ir a un servicio público hospitalario, aquel Nazca Luis Andrés, nos ahorró dos mil, tres mil dólares. Pero nos dejó mucho que desear en el trato humano que recibiste vos y que recibió seguramente mi hijo. Tenemos muchos amigos que nos han facilitado, por ejemplo, la cuna donde duerme Luis Andrés es de unos amigos muy cercanos. Un amigo nos regaló el mueblecito de Luis Andrés. Entonces, como que hay muchas personas cercanas a nosotros que quieren demasiado a nuestro hijo y que justamente nosotros lo agradecemos. Que nos han aliviado en muchos aspectos y nos han facilitado muchas cosas. Tu trabajo que nos ha dado el subsidio, el subsidio que nos ha permitido que los pañales, la leche y el alimento para nosotros no falte. Pero definitivamente, a mi yo del futuro, la advertiría ahorrar. Tener un colchón económico que te facilite salir de ciertos aprietos. Pero, pucha, suena fácil decirlo, suena fácil aconsejarlo, pero uno no está... A ver, si fuera ese el caso, a ver, tengo el ahorro, pero ahí va a surgir otro miedo. Entonces, creo que uno nunca está listo para ser padre. Por más que tengas ese ahorro económico, va a existir siempre otro miedo. Pero si me preguntas a mí... Ese sería, digamos, el consejo. Bueno. Esta es una parte del video que tú, evidentemente, no sabes qué va a pasar. Shots. Shots, no. Pero quiero que veas qué es lo que las personas piensan de tu paternidad. Ah. Mi hijito querido, que como te veo yo como papá, un ser extraordinario, mi hijito. Tan dedicado a tu familia, a tu hijito. Para mí eres un gran papá. Eso es lo que yo veo, mi hijito querido. Un superhéroe, un superpapá. Luis Jorgito. Luis Jorgito, ¿cómo te veo yo? Te veo como un gran papá que estás transmitiendo a Luis Andrés, a tu hijo amado, todo el cariño, todo el calor, todos los valores que aprendiste, toda la dedicación que estás depositando en él, realizando para él. Dios te va a premiar, Luis Jorgito, dándote un buen hijo, como eres vos, como fuiste vos también. De que desde la primera vez que te vi cargando a Luis Andrés, supe que ibas a ser un superpapá. A pesar de que los niños vienen sin un manual, a pesar de los miedos que tenemos los papás de saber si lo que estamos haciendo es lo mejor para nuestro niño, yo pienso que lo estás haciendo excelente. Luis Andrés está creciendo sano, está progresando, gracias a toda la dedicación y el esfuerzo que ponen de su parte. Para mí, sos un superpapá Luis Jorgito, un 10 de 10. Te felicito. Un papá al que se le ve en los ojos cuánto ama a su hijo. Se me apachurra el corazón porque si uno crece sin una figura a quien admirar, admirar qué difícil es llegar a ser a lo que no tuviste. Y creo que nada describe mejor lo que Luis es o representa como papá que eso. Es todo lo que imaginaste y no imaginaste que un padre puede ser Luis López. Y yo creo que eso viene de que Luis como persona siempre ha sido dedicado, es alguien aplicado, alguien que busca hacerlo de la mejor forma. Busca informarse, busca estar a la altura. Entonces, yo creo que esa parte responsable de Luis se traslada a su paternidad. Y eso es lo que nosotros como persona vemos reflejado en que él lo intenta. Él siempre está buscando darle lo mejor a Andresillo. Entonces, yo creo que esa es la parte que más impacta de Luis como papá. El no tener el cansancio nunca para que todo lo que hacen para apoyar a que el bebé tenga la mejor infancia posible y que intenten tener los mejores especialistas a su lado para este largo camino que están aprendiendo a hacer como padres primerizos de tener un bebé especial. Porque ellos también son especiales, la Nata y él. Primero creo que soy una persona excepcional como persona, un gran ser humano. Y bueno, no podía ser de manera distinta como papá. Creo que Luis Andrés tiene mucha suerte de que le haya tocado a un papá como vos. Creo que soy un papá que ejerce realmente su paternidad, que no hace lo que le toca o lo que está de turno, sino realmente hace lo que tiene que hacer por su hijo y busca siempre las mejores cosas para que él esté bien. Soy un papá valiente. Soy un papá que está dispuesto siempre a buscar las mejores cosas y la mejor vida que se le pueda dar a Luis Andrés. Siempre desde que te conocí he sentido un afecto muy especial por ti. Siempre te he dicho que eres como un hijo para mí. Y hoy especialmente quiero decirte que para mí ha sido sorprendente tu labor como papá. Estoy muy feliz de que Luis Andrés tenga un ser tan especial como papá. Mi agradecimiento por la gran persona que eres, el papá maravilloso, junto con Natalia, que están llevando adelante un niño en las mejores condiciones. Reitero las palabras de mis papás. Luis Andrés no pudo haber conseguido una mejor familia, unos mejores padres que ustedes. Puedo ver por medio de WhatsApp, por medio de las videollamadas que hacemos, lo entregado que son ustedes, lo entregado que eres tú como papá. Y la verdad que me da mucha calma y mucha tranquilidad saber que eres un tan buen hombre, un tan buen padre y además un tan buen esposo. Gracias. Qué lindo y qué falta de orientación en tu logística. Ay, perdón. Es que de ellas también me emocioné. Bueno. Tres pausas activas después. ¿Qué piensas de lo que piensa la gente de ti? Qué lindo dar esa imagen porque realmente sí hay un compromiso y sí hay un deseo de hacer las cosas bien con Luis Andrés y evidentemente también con vos. Paréntesis. Si se escucha un ruido es que el niño ya se despertó. Cierro paréntesis. Sí, sí, sí me conmovió mucho. Sí, sí estoy impactado de la visión que tienen algún par de personas hacia mí. Creo que lo estamos haciendo bien. Creo que Luis Andrés, su evolución, su crecimiento, también nos da un feedback de que estamos haciendo las cosas bien. Y de mi parte deseo dar lo mejor para con Luis Andrés, así como para con vos y Dios mediante la familia que tengamos. Creo que también lo demuestro mucho en redes sociales, pero definitivamente lo que se ve en redes también es lo que sucede fuera de las redes. Me gusta mucho el concepto de ser consecuente, entonces definitivamente lo que pensás es lo que sé y lo que sé es lo que reflejas. Entonces amo ser padre, amo ser padre Luis Andrés y definitivamente amo ser esposo tuyo. Tenemos una linda amistad, un lindo compañerismo, un lindo compromiso y una linda familia. Y Dios mediante, Dios va a fortalecer esto y nos va a dar mucho más años de amor, de paciencia el uno con el otro, de comprensión y de enseñanza y aprendizaje. Así que confío en Dios de que también es una forma de servir el amor hacia nuestra familia y el compromiso hacia nuestros hijos. Hay algo que ahora que eres papá, bueno y papá de un niño con síndrome de Down. ¿Qué? X. Pero hay algo que tú dijeras, ¿por qué no me dijeron esto antes? Me hubiera encantado que me predigan de que nuestro país se estaba yendo y de que la moneda se iba a devaluar y que tengamos un par de aspectos financieros, mejor cuidado. No, a ver, la plata reacciona muy... es una... como una kriptonita. Definitivamente la parte económica refleja mucho en mi carácter como persona, como ser humano y como a veces profesional. Que me hubieran recordado una vez más de que ese backup económico, ese colchoncito de platita hubiera sido sano tenerlo. A ver, lo dije en un momento en la entrevista, los niños llegan con su marraqueta abajo del brazo y con Luis Andrés no ha faltado nada y sabemos que la vida y Dios no nos va a desamparar. A ver, y aclaro que Luis Andrés es un niño que desde el día 22 de nacido que confirmamos que tenía síndrome de Down ha tenido necesidades específicas de terapias. Realmente es un gasto, pero nunca le ha faltado. No, nunca. Y otra cosa que también me hubiera gustado que me repliquen... A ver, y lo comento porque me parece una frase muy linda de transmitir, ¿ok? Porque gracias a Dios en mi relación no sucede eso. Pero me dijeron una vez de que la paternidad no solamente va hacia tu hijo, sino también en cuidar a tu esposa. Entonces, reitero, creo que nuestra relación no está desgastada. Llevamos ocho años de relación, dos de matrimonio. Tenemos obviamente nuestros conflictos porque sabemos lidiar con ellos y sabemos lidiar con nuestros carácteres y con nuestro pesimismo y positivismo. Pero me gusta mucho ese reflejo que me dieron de cuida tu paternidad y tu matrimonio. Así que, reitero, agradezco que lo de nosotros sea sano, pero es una frase que sí, definitivamente hay que saber transmitirla a otras parejas. Y lo mismo hace la maternidad. A veces el sacrificio de la madre es un poco más amplio que el del padre y se termina descuidando al marido en muchos aspectos. Y definitivamente se tiene que tomar conciencia de que la pareja sana, el amor entre la pareja también se transmite hacia el niño. Entonces, si hay una fractura, si hay una deficiencia, si hay algo que falta en la pareja, también se va a terminar replicando en el niño. Creo yo. Entonces, es importante, ¿no? La salud del matrimonio, de la relación. Esto se va para un río. Igual a lo que me dijeron y que lo rescato de una persona que admiro mucho es que tu relación con tu padre también marca una relación con tu hijo. Y me pesa un poco que la relación con mi padre de verdad no sea la idónea. No dudo que él me ame. No dudo de que él desee lo mejor también para su ahora nieto. Pero dejarlo que todavía no es sanado. Dejarlo que todavía me queda ahí y que tengo miedo De que en algún momento refleja algún tipo de actitud o comportamiento. A ver, si Dios mediante la edad larga, largos años de vida, y espero que así sea, a mi padre biológico y mi hijo ve un comportamiento errado entre mi padre biológico y mí, sería un gran error de mi parte. Entonces, espero subsanar esta herida porque también soy consciente de esa frase porque sé que me la dijo una persona que lo cree, que lo vivió y que es así. Saludos, Jonathan. De que la relación con tu padre también marca un bienestar con tu hijo. ¿Crees que es importante perdonar esas cosas? Sí, definitivamente. El ego dentro de mí, el dolor, capaz que muy pocas veces lo abro o dejo que salga con otras personas porque no es una charla que me encante. Pues, hace que no uno tenga la intención todavía de sanarla. Definitivamente sí necesito curar esa parte y ya veré yo en qué momento decido abrirme. Y espero que mi padre esté ahí para cuando... Cuando llegue el momento. Llegue el momento. Que yo todavía no se lo quiero dar. Nada personal. Pero siento que fueron muchos años de ausencia que yo necesito saber... ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿Y esa sería la frase? Me gusta, me gusta. ¡Bravo! Bueno, ¿qué te pareció esta charla? Pues, qué bien que al fin lo iniciaste, Jaure. De mi parte, felicitarte saber que tenés mi apoyo incondicional en tus proyectos. Es una charla constante el hecho de que al fin te des tiempo para definir un poco por dónde querés ir. Sos una persona todavía perdida en el limbo. Una persona multifacética que no sabe dónde todavía terminar de hacer las cosas. Enfocarse. Su energía. Sos una persona que sabe muy bien liderar, mandar, mandar. Sos una persona que es creativa. Sos una persona que sos organizada en ciertos aspectos. Pero definitivamente vos no te has dado el tiempo de repente de priorizarte. Lo sé muy bien porque mi abuelo me dio también una frase que me gusta mucho. Que en una pareja uno es punta de flecha y ancla. Y vos has sido mi punta de flecha la persona que me has empujado siempre a cumplir ciertos objetivos. Y también la persona que me ha frenado. Y también soy creyente de que no detrás, sino al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Entonces yo siento que durante mucho tiempo has estado a la sombra. Y ahora te tengo que estar delante del reflector de muchos aspectos. Entonces esta oportunidad que te estás brindando con este proyecto. Dios mediante te dé como mayor cabeza para saber qué es lo que querés hacer y cómo querés hacerlo. Porque ya te sacrificaste por mí, por mi crecimiento personal y profesional. Y te lo agradezco de gran manera. Y que ahora Luis Andrés no sea la excusa de repente para frenarte. Porque sos una madre alucinante. Y sos una madre que lo da todo por él, por tu matrimonio. Pero que también necesita enfocarse ahora. Para tener una mejor proyección como madre, como persona y como profesional. Entonces sí, agradezco que inicies este proyecto. Que las situaciones adversas no te detengan. Sabes que no estás sola. Y tienes muchas personas que valoran lo que sos y lo que sé. Y muchos éxitos. Augurio muchos éxitos para esto. Sabes que yo voy a estar detrás tuyo criticándote. Mejorando, impulsándote todo para que crezcas. Y evidentemente esto va a ser tan largo como vos querrás que sea. Entonces Dios mediante. Yo soy el primer invitado de muchos. Y que estas charlas se den... Seguido. Seguido con la libertad que nos brindas. Y con la confianza que nos brindas. Porque creo que he sido muy franco en cámara. Cosa que muy pocas veces lo soy. Intento lavar mis trapitos en casa. Pero nada. Ahí va otro aspecto. Lo impinto para la gente. Que no quiero mostrar. Que no quiero que la gente sepa. Así que... Muchas gracias. Te amo mucho. Te amo poner efecto de pato. Te amo mucho. Te deseo lo mejor. Gracias. Y bueno... Voy a cuidar a mi hijo. Sí. Les dejo a Natalia despidiéndose. Muchas gracias gente por verla. No sé cuánto va a durar esto. Ojalá y no sea tan... Ya veré si... Tan difícil. Y nada. Éxito chiquito. Gracias. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. La idea es poder hablar, ser francos, contar las cosas como son. Muchas veces nos escudamos en que somos papás para tapar algunos aspectos de nuestras vidas. Y pues la idea también es un poco abrirnos a eso. Nuevamente gracias por llegar hasta esta parte del video. Si se pueden suscribir, darle like, todo lo que todo el mundo pide. Sería genial. Muchas gracias. Chao.